Muy buenas justicieros, estoy cabreado, estoy cabreado, a ver, a ver, ¿os acordáis de todo lo que critiqué en el pasado capítulo de Arrow? Pues le han dado la vuelta en este, o sea, todo lo que dije que estaba mal en el pasado episodio ya no está mal en este Y nos dan un pedazo de capítulo, buenísimo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto por qué, señor Guggenheim, ¿por qué no hay una regularidad? Es decir, el pasado capítulo fue cero Arrow, cero, con historias idiotas que no le interesaban a nadie Y ahora nos dan un increíble capítulo, que es que, que es que, en serio, notaba que era otra serie distinta a la de la semana pasada Increíble, en fin, dale a la intro que me pongo a pensar en el pelado y es que, que lo reviento, lo reviento, lo reviento el pelado, es que lo reviento Yo es que flipo en colores, chicos. La semana pasada critiqué mucho a la serie, no al capítulo en sí, que estuvo bien, sino a la serie en general ¿Por qué? Porque todo lo que me estaba pareciendo interesante de la serie, todo lo que hace que Arrow mantenga su esencia, lo quitaron de un plumazo Recordáis que dije, mirad, es que no hay nada de William, ¿dónde está su relación con Oliver? Boom, toma a William y su desarrollo con su padre En la pasada review os dije, ¿dónde está Oliver ejerciendo como alcalde? Boom, en este capítulo lo vemos actuando como alcalde La semana pasada que os dije también, ¿de verdad, Caden James es una amenaza? No, ¿verdad? ¡Bum! En este episodio cambia todo, hackea toda la fucking ciudad Una cosa espectacular el cambio que puede dar la serie de un capítulo para otro, por favor Yo solo pido un poco de regularidad, veréis Esta serie es que amo tanto, es como una relación de parejas Hay quejas, hay enfados, hay riñas, malentendidos Pero al final la amas o lo amas igual que a tu pareja Y cuando hay un capítulo así, solo puedes levantarte, aplaudir, disfrutar Es que todo, todo ha sido magnífico Todo, Felicity, madre mía, madre mía Felicity ha estado soberbia Espectacular, la mejor Felicity que he visto yo en mucho, mucho tiempo Esta es la Felicity que yo quiero ver siempre Ese papel de madre, ese discurso que ha dado al final Que ha hecho que William abra los ojos Que le va a servir, estoy seguro, a William Para que en el futuro quiera ser como su padre Y me comparáis por Dios a Felicity con Iris, con Olsen, con Ruby Madre mía, ni punto de comparación Felicity es un personaje necesario y magnífico Y yo no soy sospechoso, sabéis que yo no soy Olicity Pero, joder, es que me rindo ante la evidencia Y es que todo está cambiando, justicieros Porque no sé si lo sabéis, en Twitter y Facebook Os lo fui publicando, importante Seguidme en las redes sociales Que vais a estar enterado de toda la actualidad de la Rovers O Tomás Pan del bueno Lo que digo, en el episodio 17, creo que era Nisa regresará a Star City A avisar de una amenaza que cambiará la serie Dicho por los productores de Arrow Es decir, hay un Big Bad Más allá de Caden James Si queréis teorías sobre esta posible amenaza Ya tengo algunas ideas Así que, a tope con el like, eh Para saber si la queréis prontito o no en el canal Pero, no solo este anuncio Nos deja ver que habrá un Big Bad Sino que en este mismo capítulo Oliver se da cuenta de que Caden James Lo acusa de matar a su hijo Un año antes por una flecha Que accidentalmente le alcanzó Y eso es imposible Porque Oliver estaba en esa época Reclutando a Dinah Es decir, no estaba en Star City Con lo cual, Felicity Con la ayuda de la hacker esta de Elix Averigua que en esa fecha A Caden le mandaron un paquete Desde Colto Maltés Incriminando a Oliver Así que, hay alguien detrás de todo esto El verdadero o la verdadera Big Bad Y esto explicaría por qué Caden James A algunos se nos antoja como un Big Bad Bastante regulero Porque no lo es Esto lo podemos enlazar a este vídeo Que os dejo en la tarjetita Donde nos confirmaron en su día Que habría un gran Big Bad Esperado por todos Entonces Toda esta Legión del Mal de Pacotilla Que hemos visto esta temporada Está siendo la preparación Para algo que explotará Posiblemente en el episodio 17 Cuando llegue Nisa a Star City Guau, es que esto cambia Toda mi perspectiva Ante esta temporada Toda Caden es muy buen personaje Michael Emerson está soberbio como villano Pero lo siento No llega a ser rival Para el Team Arrow A mi entender A pesar de que en este capítulo Si que ha supuesto una amenaza Espectacular De hecho En el hackeo de la ciudad Han muerto un concejal Y el capitán Pike De la policía Pike, te quiero Descanse en pan Pero que Caden Sea una simple herramienta De alguien más poderoso Guau Eso si que me pone Algo que me gustó mucho De este episodio También fue el papel de vigilante No voy a engañar a nadie Cuando digo que al 90% de la gente El vigilante ya se la suda mucho Yo incluido Desde que sabemos quién es Pero ha cambiado algo En el personaje Ahora dudamos De si está de parte De la justicia Del Team Llamado los Outsiders Si, referencia Al grupo de los cómics O está del lado de Caden Porque va traicionando A unos, a otros En este capítulo Parece que está del lado De Daina Y los suyos Pero yo personalmente Sigo sin fiarme Creo que puede seguir siendo Un plan de Caden El que vigilante Ahora se haga amiguito De ellos Creo que en el próximo episodio Vamos a saber más de esto Tiene sentido Eso si Que vigilante Quiera matar a Caden Porque él siempre Ha acabado con la mala gente Por así decirlo Así que Veremos en que queda esto Pero lo que quiero decir Es que Bien por los guionistas Al fin Nos dan algo Del personaje de vigilante Que puede interesar Y puede resultar importante Para el desarrollo De la serie No puedo olvidarme De nombrar El nuevo traje de Deagle A mi parecer No cambia mucho el otro Pero si que lo mejora Y es bueno ver a Deagle Otra vez en el campo de batalla La verdad Aunque parece que tiene esperanza En volver a ser Green Arrow Cosa que yo personalmente Odiaría Y espero que no pase El único Green Arrow Que puede existir Es Oliver Queen William Hablemos de William Porque estoy encantado Con el actor Con el personaje Y por el camino Que creo que está llevando Y es que En este episodio Me ha quedado claro Que William Acabará siendo sidekick En el futuro De Oliver Y quien sabe A lo mejor Ha cambiado el futuro Y William Es el nuevo Green Arrow Y no Deagle Dentro de un tiempo Deagle Junior Me refiero Eso haría que fuese Todo mucho más similar A los cómics Donde Connor Hawke El hijo de Oliver Se convierte en Green Arrow Le han llamado William No Connor Pero no me importa En este episodio Cuando el autobús Está en llamas Mandando Ejerciendo de líder Salvando a sus compañeros William Luego Después de la decepción Que le produjo ver Que Oliver había vuelto A las andadas Entendió que la ciudad Necesita a Oliver Y que oye Es bastante badass Voy más allá Es que Hasta la escena Del principio De William Disparando con esa flecha De juguete Coño Es una referencia A lo que va a ser El día de mañana No sé si la serie Tendrá tiempo Para enseñarnos Todo eso Ojalá que sí El chico todavía Es bastante joven Pero me encantaría Verlo pateando traseros Igual que por ejemplo Hace Bruce en Gotham Es que toda la relación De este episodio Oliver Felicity William De verdad Me ha encantado Felicity Dando consejos a William A Oliver A Oliver diciéndole Oye Yo tuve un padre Que era hacker Hacía cosas malas Pero era su camino Lo que más me molestaba Eran las mentiras Y ahí es cuando Oliver Habla con William Que después del precioso Discurso de Felicity Y ver cómo actúa Oliver en realidad Lo necesario Que es para la ciudad William recapacita Y acepta Lo que es Oliver Queen Que es nada más Y nada menos Que Green Arrow En fin Flipo Cómo puede cambiar Una serie Tanto de un capítulo A otro El episodio termina Con Oliver Teniendo que ingresar 10 millones En la cuenta de Caden Porque este le amenazó Que si no lo hacía Iba a morir más gente Y bueno Mientras tanto Oliver no puede hacer otra cosa Darle el dinero Y ya está Eso sí Algo que me molesta ¿Dónde está la gente Watson? Samandra Watson Era un personaje Muy interesante ¿Y dónde quedó Todo el tema De que René Iba a declarar En contra de Oliver Y la investigación Que estaba llevando Watson? No sé Eso se lo han quitado Momentáneamente de encima Y yo lo he hecho De menos Lo que sí me parece Una cagada Sigue siendo La división del equipo El Team Arrow Original Versus los Outsiders A ver Se supone Que están separados Y se están ayudando Igualmente Porque Felicity Ha pasado todo el capítulo En contacto con Curtis Yo no entiendo esto Ni me gusta Ni me va a gustar Ni creo que sea necesario Me parece una gilipollez Que perjudica bastante El transcurso de la serie Pudiendo dar cabida A otras tramas Me parece un juego De niños chicos Si os necesitáis Para salvar la ciudad Y encima Estáis en contacto Y tal Joder ¿Qué más os da Juntaros para salvarla? Y luego ya habláis Lo que sea Pero no Esa actitud de niño pequeño La siguen manteniendo En este episodio Y creo que va Pa' largo Es sinceramente Lo que más me fastidia De esta temporada Actualmente René Un personaje que me encantaba Está siendo afectado Por esta mierda De la trama Daina Igual Curtis me Está haciendo básicamente Lo que hacía en el Team Arrow Así que me da un poco igual Nada más justicieros Necesitaba desahogarme Porque Arrow está de vuelta Y ojalá Ojalá Sea para quedarse Pelao eh Guggenheim Te hablo a ti Mantén la línea Joder Mantén esto Hazlo por los fans Cago la leche Yo soy Álvaro Y recuerda No le falles A este canal Joder Acá Acá Olé De En Vamos calls Que